Para un rey gloria de Dios, el canto, una expresión de amor. A Jesús le gusta caminar Sobre el mar tranquilo de tu corazón Le gusta verte a disfrutar De todo aquello que te da Llenándote de amor De su amor Y también le gusta navegar Sobre tu tormenta y cuando ruge el mar Iluminar tu anochecer Sanaré vidas de tu ayer Él quiere restaurar Lo que ya fue Ven en tu corazón Y mira si hay algo más grande y mejor Que la amistad que aquel Que te hizo nacer Que te creó Que tu sonrisa con su sangre dibujó Te acompaña a crecer Llenándote de amor De su amor A Jesús le gusta escuchar Lo que te preocupa y lo que queda atrás Y disfrutar de tu canción Sin importar Por la afinación Él quiere hacer de ti Una expresión de amor Ve en tu amor Ve en tu corazón Y mira si hay algo Más grande y mejor Que la amistad que aquel Que te hizo nacer Que te creó Que tu sonrisa con su sangre dibujó Que acompaña al crecer Llenándote de amor De su amor A Jesús le gusta caminar Y también le gusta navegar A Jesús le gusta escuchar A Jesús le gusta escuchar Amén 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 Amén